The Wild Project Una proteína procedente de un alga logra devolverle parcialmente la vista a un paciente ciego. Esto es maravilloso, hombre de casi 60 años, llevaba 40 años ciego y pudo, gracias a la proteína procedente del alga en una terapia ontogenética, a partir del séptimo mes de tratamiento, recuperar algo de su visión, que es un avance espectacular, que puede revolucionar por completo. Ya no tan solo la ceguera, sino también miopías, personas con problemas oculares, por favor, que llegue ya. Pero estoy harto de las lentillas. Ah, bueno, un día me tengo que operar, es que es verdad. ¿Tú te has operado los ojos o tienes miopía? Fui el otro día a hacerme las pruebas. Ah, ¿tú quieres operarte? Es que yo no sé por qué no lo he hecho aún. Bueno, a mí me dijeron, oye, que esto hay dos tipos de método. Uno, que se tiene que cortar y yo ya. La córnea, creo. Yo ya estaba en el sofá mareado, dije, bueno, vais a hacer a mí. Si me cuesta ponerme una lentilla, que encima tenga que saber que me van a cortar. Hay dos formas de hacerlo, una con corte y otra con láser. El tema es que me toque la de láser, que creo que me tocaría esa. Y ahora sencillamente es esperar a... Dependiendo del grosor de tu córnea, pueden o cortar o van directamente al láser. Vale. Creo que incluso que te ponen como una lentilla, ¿no? Bueno, el problema... Para siempre. El problema es que la que tiene cortes, que fui a hacerme las pruebas y me documenté bien. La que te hacen corte, tiene una gran ventaja de que a las dos horas ya estás listo para hacer vida normal. Qué bueno. Pero en cambio, la de láser, que es para la gente que tiene las corneas más finitas, obviamente no tienen que cortar. Es menos agresiva de cara al ojo, pero el periodo de recuperación se puede alargar una semana o dos. Con lo cual te dicen, si tú eres de estar delante del ordenador o trabajar con pantallas, tal cual, que sepas que hay dos semanas que vas a estar jodidillo. Y eso es encontrar un par de semanas de vacaciones y decir, vale, ahora, pum. Sí, pero ¿cómo estás esas dos semanas? Porque si estás con... Yo tengo bastantes conocidos que se lo han hecho. Sí, la he conocido mucha gente. Y casualmente muchos de la de láser. Y me dicen que las dos semanas no las pasas mal, pero que el primer par de días... Estás muerto, ¿no? Dolor. O inhabilitado. Pero lo mismo tú tienes suerte, que tienes la córnea como hay que tenerla. Vale. Y entonces, un cortecito... Y si no, la otra también. Mira, pasar dos días mal sabiendo que nunca más tienes que hacer el coñazo de lentillas y gafas, que es lo peor de lo mismo. Las gafas ahora con la mascarilla, es que de verdad yo lo de... Se te empañan y todo eso. Es un desastre, ¿eh? Que llegue la alga. Que llegue la mascarilla fuera ya, Joseba, ya queda poco. No, pero esta alga necesita también unas gafas especiales. Sí, la historia es que empezó a haber luces. Ahora, esto no es como en plan, bueno, ya ves como si tuvieras cinco dioptrías. No. Empieza a haber ciertas cantidades de luz. Podía incluso, con unas gafas especiales, llegar a contar objetos. No verlos bien, pero sí contarlos. Porque estamos hablando de una persona ciega. ¿Qué pasó? Que eso es pasar de cero a diez, quizás. Bueno, ya es. Pero ya es diez. Ya puedes saber si hay luz, si no hay luz. La proteína es la Crimson R, que es la mejor proteína sin duda de todas. Es la que yo me tomo de los batidos. Es la proteína Crimson R, que, bueno, es un adenovirus. Ojo con el tema de los virus que ayudan a modificar. A veces los virus se utilizan también para mejorarnos. De hecho, mucha gente se pregunta, ¿por qué existen los virus? Porque si no traen nada bueno. Porque un virus realmente es una especie como casi de parásito. Para sobrevivir necesita acoplarse, porque no está ni vivo ni muerto el virus. Pero los virus son una de las herramientas más potentes que tiene naturaleza para hacer avanzar a las especies y para las mutaciones y todo. Tienen su función. Y esto es maravilloso. Ahora que está todo el mundo con el coronavirus y tal. Los putos virus, ojalá se fueran todos. Recemos para que no, porque tendríamos un problema que se va a tomar por culo todo. Todo en la naturaleza sirve. Incluso Josebas. Josebas, ¿tú para qué sirves en la naturaleza? ¿Cuál es tu función en la vida? No puedo decir que yo tengo buenos genes, porque estoy aquí con dos que lleváis trampa. Vais con lentillas. Pero se te fueron para abajo, porque para arriba no se quedaron los buenos genes. Cerramos directo. Bueno, maravillas de la ciencia. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Yo quiero decir, si mi miedo número uno en mi vida es la muerte, al menos para mí. Sí, también, también. Para mí, te diría que casi el segundo, y puede sonar banal, puede sonar absurdo, pueden haber muchas cosas peores, le tengo pánico al hecho de quedarme ciego. Es una cosa que a mí, que esta noticia, que se pueda seguir investigando, porque sé que había habido avances en el pasado con otro tipo de tecnologías, pero para mí es una noticia enorme. Pero cuando habláis de miedo, o sea, ¿semanalmente os pasa por la cabeza tengo miedo de morir o de quedarme ciego? Yo, de las 24 horas del día, si le quitamos las 6 de dormir, el resto estoy delante de la pantalla. A mí me quitas la vista o las manos. Así, eso sí. Yo ahora mismo digo, hostia, es que me cambian la vida. Pero tú hablabas del miedo a muerte. Sí, bueno, no, la sensación del miedo, claro. Es que yo no he pensado nunca, tengo miedo a morir. Obviamente, me dicen, ¿quieres morir o no? Todos tenemos aquella... Bueno, obviamente. Todos tenemos aquel momento de decir, hostia, cuando te pones a mirar, no sé, una noche de estas novenas... No, no, yo de pequeño tuve unos meses que me acuerdo que estaba como obsesionado y tuve que bloquear porque si no, no vives. Claro, no, yo... ¿De qué ibas a morirte? De miedo, no, 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 no quiero morirme. ¿De qué pasará? Coño, qué puta va a morir. O sea, todo desaparecido, la negación de todo, las memorias... Vamos a hablar de cosas que no creéis en la reencarnación. ¿Tú en qué te reencarnarías, Josebas? Yo en un gato, me encantaría. ¿Qué tipo de gato? Un gato casero. De esos callejeros... No, casero, pero que me dejen salir a putear un poquillo con las gatas del barrio. Un gato travieso. Ahí está. Un gato travieso. Y curioso. Ah, bicurioso. No, curiosos. Y tú, ¿en qué te reencarnarías? Hostia, es difícil superar lo del gato, no lo había pensado. Pues un gato estaría muy bien, porque ahora mismo... Dormiendo, comiendo... Es una pasada, es una pasada. Bueno, que duermen casi todos los animales del mundo, ¿eh? No, pero duermen... Y comerse 16 o 17 horas diarias, ¿eh? Los gatos. Y los de mi casa, sí. No, no, pero creo que está estudiado esto. ¿16 horas? Sí, sí. Casi como yo. Por eso te gustan, ¿no? Los gatos. Yo creo que me basta, aparte de lo del gato, me bastaría con saber que hay una reencarnación. Pero molaría, ¿eh? Yo mismo lo firmaría. Saber que eso que hablábamos antes de decir es el nada para siempre... Bueno, también hay lo del infierno y el cielo, pero yo creo que ya está sobrevalorado. Yo creo... Yo quiero reencarnación. También es verdad que si te reencarnas, si no tienes ningún tipo de recuerdo... Que lo mismo tú ya estás reencarnado. Es la muerte igual. Claro, tú lo mismo estás reencarnado. ¿Qué diferencia entre morirse y reencarnarse si no recuerdas nada de lo pasado? Vaya. Es lo mismo. Imagínate que te reencarnas como un youtuber pequeño. Dices, pero vaya mierda, ¿no? No recuerdo que era el gran Jordi White. Yo quiero volver a empezar, claro. Es que es como el... Es una putada, ¿no? Pero el tema Alzheimer y todo eso. Ya. Es como una muerte en vida. Sí. Ya que la gente que ya está en el último estado, que está viva, pero dices, pero si está... Ya no eres ni tú. Es muy duro. Mi abuelo, en el fondo, tuvo Alzheimer, que también le llaman demencia senil por la edad, pero en el fondo es un tipo de Alzheimer. Es muy duro vivir así. Yo, ¿veis? Así sí que creo que ya no tiene sentido vivir. Porque si no te enteras de nada, eres como un bebé. Sí, en ese momento no vale la pena seguir aquí. Pero bueno, vamos a animarnos un poco porque estamos degenerando a la tristeza. Y con la muerte, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? He cagado, ¿eh? Ya está venido un poco el mal rollo, mal rollo. No, ahora tendré yo miedo a la muerte saliendo por aquí. No vamos a morir nunca porque... Porque lo digo yo. Y... Van a inventar algo. Si sale en The Wild Project no puede morir. Van a inventar algo. Ah, también, si suscribís a The Wild Project, os aseguro un 32% más de años de vida. Ahí. Y en buena salud, ¿vale? Además de que ya sabéis que viene incorporado un 56% de más éxito en el amor. Ahí está. Y eso ya lo tenéis. Eso ya va hasta si no estáis suscritos, pero veis dos vídeos. Pero si os suscribís, también alargo la vida, ¿ok? Y el pene en el próximo episodio.